Música Problemas, y debo decirlo a la prensa Los cobardes cierran, los cobardes cierran Pero hay unos de tarugo que nunca cierran, nunca cierran Las policiales cogen cuartos Eso yo no lo puedo decir, pero yo no lo he visto Pero cuando cierran la puerta de adelante Estaban vendiendo por atrás Estaban vendiendo por atrás Pues ese mismo negocio, amanecía 24 de cierre Este caso me siento incontente No haya fallecido una niña también Si no le apodre todos los pasos que he podado Y nunca se ha resuelto nada Han trasladado, no sé yo, cuantos comandantes Y cuantos comandantes Y sigue la constitución Y sigue la cosa igual Siguen los puntos de droga operando Siguen los puntos de droga operando Y siguen todas las cosas igual No se está resolviendo nada Creo que Creo que habrá que hacer algo más allá Más allá Que la autoridad No sé si el director de la policía No sé si el presidente de la república Tomará cuenta de los comunes Porque ya pueden ver Pueden ver Todo lo que pasó en Villatagracia Todo lo que pasó en Villatagracia Donde involucró la policía Tenemos casos bastante parecidos a los Villatagracia Que fue la diferencia Entre los soportadores La única diferencia que creo que ha pasado Entre los soportadores Porque estábamos viviendo Que se yo Está difícil Aquí hay que poner Un destacamento de la policía Fuerte Y apriete la muñeca Porque aquí entra el infuente de todas partes Entonces se mecan Con la juventud Le corrompen la mente Entonces ¿A dónde va un país? Principalmente con la juventud Que deben echar para adelante Entonces ¿Para qué vamos? Esto no puede ser así Esto hay que Hacer un destacamento de la policía Por lo menos Con 10 o 12 policías Para que puedan Controlar La delincuencia ¡Gracias!